bienvenidos bienvenidas a mi canal bueno pues en esta ocasión les estoy traiendo unos nuevos temas para la aplicación de gb whatsapp también les traigo lo que son unos wallpapers en la descripción del vídeo pues yo les voy a estar dejando el enlace para que ustedes puedan descargar y puedan instalar lo que son estos temas para la aplicación de whatsapp bueno pues vámonos lo que es al explorador de archivos pues yo yo le tengo hecho una carpeta que dice carpeta 23 como ven aquí están estos temas pues ustedes marcan todos los temas que les dejo yo voy a marcar sólo estos tres le vamos a dar en más si ustedes están utilizando lo que es este explorador de archivos depende de ustedes quieren copiar o mover yo le voy a dar en copiar vamos a buscar esta carpeta de aquí abrimos esta otra carpeta y es aquí pues donde vamos a pegar estos temas ustedes le dan en ok yo le doy en cancelar porque yo ya tengo igual hacen con con los wallpapers le dan en la parte de más copiar mover estos vuelta irían en esta carpeta que dice pintura le darían ahí ustedes le dan en ok yo le doy en cancelar porque igual yo ya tengo una vez hecho eso pues ya nos podríamos ir lo que es a la aplicación de gb whatsapp que está aquí como ven como ven este es uno de los temas que les estoy traiendo en esta ocasión si ustedes quieren cambiar pues nos vamos a la parte de acá temas y cargar temas guardados en la sd buscamos la carpeta de whatsapp abrimos esta carpeta de aquí como ven aquí estarían los los temas por ejemplo este es el otro que les traigo otro tema que hoy les estoy traiendo nos salimos de aquí y como ven pues este tema sería más para las chicas y si ustedes quieren cambiar por ejemplo quieren cambiar el el wallpapers le dan en fondo sistema de android nos vamos a la parte de acá y como ven aquí estaría todos los temas por ejemplo el tema que viene con este vendría a ser este de aquí y le damos en ok y como ven pues ya quedaría aplicado bueno pues amigos y amigas de youtube espero pues que les guste este estos temas que hoy les traigo espero que les haya gustado el vídeo si es que es así por regálame un gran like no se olviden suscribirse lo que es a mi canal también no se olviden de suscribirse a mi canal de respaldo y nos estaremos viendo lo que es en un próximo vídeo